¿Qué es la primera clase? La gran mayoría de los alumnos, yo creo que a don Gregorio me gustaría estar lento, yo creo que son alumnos que están en el tiempo, tal vez obligatoriamente, pero tienen que estar acá, porque me gustaría mucho que fueran estudiantes, la buena cantidad de gente que participa en el homenaje, hablar de que no le va a dejar a gente que no lo conoce, y que toca luego empezar a leerlo en un rato como es la materia. Lo que quería con ustedes es contarles, bueno, este es el primer teórico de esta materia, es que Gregorio Weinberg tuvo mucho que ver con una de las veces en que volvió a encenderse mucho la universidad pública, que fue con el retorno democrático. De cierta forma, la historia de las universidades, la historia de luces y sombras, una de las partes más oscuras fue la dictadura militar, y entonces los momentos más rápidos, más interesantes, por ver la luz, por la libertad democrática, y ahí estuvo Gregorio Weinberg, ¿no? Gregorio Weinberg fue el profesor que toma las materias de historia y la educación en la década de 1980, y tiene que ver con esto de que estamos hoy en la singultura, la materia de historia y la educación argentina para el plan 2016, historia y la educación argentina y latinoamericana para el plan 85, y ahí está Gregorio Weinberg, ¿no? Yo hoy me tomé un trabajito con la ayuda de los trabajadores del departamento, de revisar, y hay que hacerlo bien, los planes de estudios, desde cuándo hay historia y la educación en la carrera de ciencias de educación, de dónde viene, hay un origen ahí mítico que hay que recuperar, la primera historia de una educación que se hizo aquí en la casa, fue una republicana exiliada a María de Maestro, por su historia, para enseñar otra vez, pero primero una historia, historia de la educación, y después una historia de la educación argentina, y con el plan 85, yo encontré por ahí, hoy mirando en el plan de 1960, parece que tenía que ponerse mirar la historia de la educación americana, cosa que yo no sabía tampoco, pero en la materia de historia de la educación argentina y latinoamericana se pone en el plan 85, y tiene que ver mucho con Gregorio Weinberg. Gregorio Weinberg venía a hacer este trabajo, uno de los educativos en la historia de América Latina, un libro senior, un libro muy importante en la historia de la educación, es probablemente Nicolaco, la demás, más de él, pero casi no tiene que ir a ver, es interesante, van a leerlo un poco ustedes en la materia, que estamos encontrando mucho, ¿no?, porque han pasado muchos años de producción del material, pero lo que planteaba Weinberg era que realmente tiene que la historia de la educación argentina, que era como se llamaba la materia anteriormente, sobre todo en la dictadura, no, Gregorio Weinberg venía a discutir con esto y a plantear que la historia de la educación debía ser Argentina y latinoamericana. Esto es que hoy, volvemos un poco a separar, como en el decía Weinberg, durante mucho tiempo nos damos cuenta que era muy complicado dar las dos materias juntas, pero la idea de pensar, que es imposible pensar la historia de la educación argentina se lo hace en el contexto latinoamericano, la condición, digamos, contra la gestura de la dictadura. Hablamos de un manual de historia de la educación premio y la historia de la educación argentina empezaba cuando llegaron los españoles, ¿no? Gregorio Weinberg en el libro de los modelos educativos se tiene un primer capítulo que es donde plantea la educación en las sociedades previas a la conquista, ¿sí? Con la categoría modelo, que puede ser muy discutivo después, hay una marca desarrollista en idea de modelos, con una mirada un poco de estampa, pero claramente Gregorio Weinberg fue el que pasó de cero a uno. Fue el que dijo, la historia de la educación argentina-americana empezó antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo? Es un desafío que todavía tenemos para seguir armando, pero me parece que venía la cara recuperando, ¿no? Esta idea de, tal vez, hoy, digamos, planteamos materias distintas, pero tiene que ver con lo que nos dijo Gregorio Weinberg es que es imposible dejar de pensar la historia de la educación argentina si no es en el contexto latinoamericano, como una cuestión de la cuestión latinoamericana. En modelos educativos, pues, es una de las últimas grandes empresas donde la cuestión latinoamericana no está pensada, como en otras veces aparece, como una suma de, no es una suma de casos, sino que Biden quiere pensar la problemática latinoamericana como algo más allá de las naciones, ir un poco más allá de eso. Y lo último para contarles es algo que vamos a hacer al campus. En el 2005, el Congreso Euroamericano de Historia y la Educación Latinoamericana, José Lidia hablaba de la Sociedad Argentina de Historia y la Educación, que es nuestra comunidad que también engloba a los historiadores de educación de Argentina. Existe también una institución que es un congreso, el Congreso Euroamericano de Historia y la Educación. Llevamos a tanto encuentros en el 2007-2006. En el 2005, el encuentro se hizo en Quito y ahí la comunidad de historiadores de educación argentina y latinoamericana decidió nombrar, darle un homenaje especial a Gregorio Weiber. Y ahí hubo, que fue un Gregorio ya que no pudo ir, Gregorio Weiber, el programa de salud, hubo que leer el texto por él, pero cuando todo está escrito, embrero, se lo tuvimos al campus. Pero yo lo corté en dinarco, y este texto de Gregorio Weiber, y me parecía muy interesante usarlo para empezar la acusada. Y en algún lado, Gregorio Weiber se ponía contento porque decía que bueno, que para el 2005, él veía que la historia de la educación había avanzado mucho, porque las cosas que había planteado había mucha producción, y que planteaba que tradicionalmente dice, la historia de la educación había sido minoritaria, tendenciosa, parcial y excluyente. Él convocaba a los que siguiéramos el trabajo a hacer una historia de la educación que no fuera minoritaria, tendenciosa, parcial y excluyente. Planteaba como estas cuatro categorías y se llamaba el desafío de escribir en otra lógica. Dice Weiber, fue minoritaria porque le hicieron, escribieron grupos sociales y algunas culturas privilegiadas trataron de imponerlo, de modo que muchas veces fue un instrumento de dominación. Fue tendenciosa por las distracciones políticas a las que estuvo y en las regiones todavía está sometida. Acá cortito, lo hablaremos la clase que viene, se pelea con Hegel, siempre se enojaba muchísimo porque Hegel decía que América era pura naturaleza y yo lo voy a hacer en la clase que viene, pero siempre se enojaba porque Hegel nos había mandado a la naturaleza y él recuperaba que éramos cultura y decía, bueno, fue parcial en el sentido que no estaba incorporado en el núcleo al sector de sus intereses y excluyente puesto que eliminaba de su foco de reflexión grandes extensiones territoriales, innumerables grupos humanos y una cantidad significativa de estos católicos que hoy tenemos importantes como son las mujeres. No hay una primera marca, ya Gregorio Weinberg ha sido una marca de género. A mí me parece que la mejor forma de empezar la cruzada y recordar a don Gregorio Weinberg es viendo tal vez esta mirada un poco dicotómica, no decir que la historia de la educación fue minoritaria, tendencia, parcial, excluyente, no verlo tanto como dicotomía sino cómo hacemos para construir una historia de la educación que sea lo menos minoritaria posible, lo menos tendencia posible, lo menos parcial posible y lo menos excluyente posible. No como una realidad sino como un desafío vamos a intentar hacerlo en la cruzada, vamos a intentar hacerlo en la materia y en algún lado bueno, veremos si supongo que podría ser el territorio de un regolet y sabe que empezamos con otro texto y tratamos de cumplir con esta función. No, más que decirlo, empezó la cruzada con esta... Se pone en un contexto de otra cosa que otro. Van a ver la mucha y de una energía se me pone en un concepto. La barra de las actividades siempre de contar con el regolet. Lo dejo en la noche. Buenas tardes. Bueno, gracias también por este espacio, el espacio de esta materia y también a la familia de Gregorio que hoy viene la que nos acompaña nos honra. En primer lugar, bueno, estaba revisando acá un dato que ahora comentaré, pero lo primero que quisiera tratar de decir partiendo también de la idea o del supuesto de que muchos y muchas de ustedes y no todos y todas todavía no se toparon en su vida con este gran libro que hoy también se presenta, este gran trabajo de Gregorio Baile de modelos educativos en la historia de América Latina, decirles que Gregorio Baile fue una persona que se dedicó íntegramente a la producción intelectual, educativa, editorial. En ese sentido fue un claro hombre de la cultura argentina y latinoamericana o mejor, que pensó y sus esfuerzos intelectuales fueron a la sección en tratar de hacer inteligible los gómenes, las articulaciones entre América y Argentina, entre América Latina y Argentina. En ese sentido creo, la impresión que tengo yo y son simples aproximaciones todas discutibles, Gregorio Baile fue mucho más o se pareció mucho más a un humanista de renacimiento que a un enciclopedista ilustrado. Fue alguien que estuvo mucho más preocupado por construir una mirada de conjunto sobre lo que es América Latina fue un hombre mucho más preocupado por dar con la llave de bóveda que abriera la posibilidad de una interpretación desde donde pensarnos como latinoamericanos que alguien preocupado por coleccionar acontecimientos, datos, hechos. Malina, que Pablo recién introducía la figura de Gregorio, creo que esta imagen a mí por lo menos me ayuda a pensarlo. Un hombre preocupado quizás del mismo modo que estuvieron preocupados otros intelectuales y otras intelectuales de este continente. Pienso en Fernández de Rectamara, por ejemplo, en el cubano en el Partido de Rectamara, en tratar de pensar claves de lectura para pensar este continente. La producción de Gregorio Biker, la producción que es amplísima y que ha dejado entre otros como parte de ese patrimonio cultural una colección de libros como la de Pasador Argentino en donde se recuperaron piezas que probablemente de otro modo se hubieran perdido para la historia como los textos de Mariano Fragueiro o algunos trabajos también del propio Domingo Faustino Sarmiento que Biker compiló, es decir, dan cuenta de un hombre preocupado no solamente por volcar en el libro sus ideas sino también por recuperar porciones del pasado para que no se pierdan para las sucesivas generaciones. Insisto, entonces, no solo un escritor sino también un hombre preocupado por ponernos en contacto con pedazos de la cultura y pedazos de nuestra historia ¿sí? con un sentido insisto de enclave argentina y latinoamericana. Por supuesto que dentro de ese trabajo a nosotros hoy nos interesa o por lo menos en el papel que me asignaron a mí recuperar un texto que es este que está aquí modelos educativos en la historia de América Latina hay otra edición de hacer esta historia que es un poco más nueva creo que esa se deshoja y esta no esta es cocida y esa es pegada pero el dato releyendo un poco un texto que nosotros hemos tenido hace 15 años releyendo un poco veo que el origen el primer borrador de un texto es de 1977 es el año en que nací así que puedo decir que entonces ahí nada simplemente marcar dos o tres cosas sobre ubicar el autor ubicar el texto en ocho capítulos lo que creo que hace Gregorio Weimer desde 1977 y que luego va actualizando es interesante desde el 84 y aquel es una edición posterior va actualizando la escritura es poder hacer una mirada una lectura de la historia de la educación en América Latina en ocho capítulos que es un esfuerzo también por poner a América Latina en el mapa de la historiografía es sacarla como decía Hegel de ese estado de la naturaleza y ponerla en el ámbito en el plano de la cultura de la política de lo social y en ese texto y en ese esfuerzo por poner América Latina en el mapa en el mapa y en la historia hay una una pequeña cita de un trabajo de Adriana que a mí me gusta mucho como clave de lectura decía Adriana a propósito de medios educativos que en este texto cito asoman los procesos alternativos utopías y sujetos que no llegaron a ser hegemónicos no es este el libro que refleja la historia de los vencedores es un libro que recoge experiencias que quizás de otro modo no hubieran sido contadas y eso me parece que es un primer punto a subrayar el segundo si uno lee el libro recorriendo las citas las notas a pie de Gregorio Wander se encuentra que este libro es un inmenso y profundo diálogo con las ciencias sociales de su época aparecen André Roy aparece Leopoldo Sea aparece Celso Furtado aparecen los brasileños aparecen los brasileños esto es una novedad también ¿sí? aparece Salazar Bondi aparece Mundo Borman es decir hay en este libro un esfuerzo por dialogar por construir una historia de educación algo que insisto no se había hecho entonces en un diálogo con lo mejor de la producción de la ciencia social latinoamericana esto es un dato fundamental porque es esa producción de la ciencia social latinoamericana la que también está tratando de pensar qué relación tenemos como continente con Europa ¿sí? hay entonces ahí una cuestión muy muy importante ¿no? como gesto ludico si quieren pero que hay que resaltar modelos educativos en ese sentido lo pensaban estos días fue a la historia de la educación lo que es otro grandísimo libro también contemporáneo de modelos que fue Latinoamérica las ciudades y las ideas de José Luis Alberto perdón de Luis Alberto Romero padre fue José Luis José Luis José Luis empezó a confundir acá en el total José Luis Romero padre escribió un libro extraordinario léanlo 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 junto con modelos educativos que 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 realmente marcaron un tiempo marcaron un tiempo ¿no? de la de la lectura de la forma de pensarnos en fin como latinoamericanos el otro punto interesantísimo que tiene es que este libro pasa como mencionaba Pablo recién de hacer o de pensar la historia y la educación como una historia de los hechos un acontecimiento seguido otro acontecimiento seguido otro acontecimiento a una historia de los problemas educativos no una historia de los hechos como hechos dados como sucedió esto luego esto luego esto sino a una historia que se pregunta por qué sucedieron las cosas que sucedieron y por qué no sucedieron otras ¿no? eso que no está del todo explícito está insinuado en las páginas de este libro y me parece que es también fundamental recuperarlo también hay otra cuestión que sucede sobre todo a partir de la mitad del libro cuando enamora el siglo XIX y Gregorio empieza él a establecer un diálogo con quienes de alguna manera fueron los fundadores de nuestros sistemas educativos Simón Rodríguez aparece por no sé si por primera vez pero debe entrar por ahí la figura de Simón Rodríguez siendo en los textos de la historia de la educación Gabino Barrera por supuesto Sarmiento José Martín Andrés Bello creo que ahí hay también un proyecto muy interesante que es decir ojo que el pensamiento educativo tiene un estatuto epistemológico sus ideas tienen o han alcanzado en el desarrollo del tiempo un estatuto epistemológico digno de ser reconocido al igual que en las otras ciencias sociales es un dato tampoco para nada menor hay algo que también descubrí en esta relectura de estos últimos de estas últimas semanas sobre el uso de la categoría modelos yo no estoy tan seguro de si este es un texto típicamente desarrollista o de impronta desarrollistas creería que no creería que hay en la palabra modelos que he hecho se usa a lo largo de todo el libro entrecomillado modelos todo el tiempo modelos entrecomillas un corset que no se ve de donde viene no se pero como hipótesis para pensarme y quizás alguno que hacía la respuesta pero que no le hace justicia a la riqueza a la variedad a los matices ¿no? que presenta el texto ¿si? no es un modelo a, b, c sino que lo que encuentro cuando ve el texto es un rompecabezas con piezas con algunas piezas que están otras que están por ausencia y una imagen que se termina de configurar que no es del todo no sé si lo explico del todo clara del todo príncipe ¿no? entonces ahí me parece que hay otra otra cuestión muy muy rica ¿no? es un texto meteado es un texto escrito por un intelectual cuyas tradiciones cuyos vínculos con las tradiciones intelectuales de este continente han sido múltiples pero en donde creo que y esto es lo último siempre ha primado siempre ha destacado su pasión su compromiso su defensa de una educación democrática para todos y para todas creo que ese es también y sobre todo parte del legado que no deje de olivar gracias